Bueno, 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 ¿qué onda la banda? Antes de arrancar con la video de reacción, quiero comentarles que estoy en vivo en Kik haciendo salas con premios en UC. Para toda la banda que quiera verlas o jugarlas y ganarse esos UC, estoy en vivo actualmente. Lo único que tienen que hacer es cliquear en el link de mi canal de Kik, que va a estar en la descripción y en el primer comentario fijo. Vamos a arrancar con la reacción, muchachos. El día de hoy vamos a estar reaccionando a Star Malik, jugador de 7 dedos de HUD. Vamos a ver qué onda, si esto es bueno o esto es malo, me gustaría que dejar en los comentarios qué opinan. Vamos a darle play. Como siempre saben, en la descripción está su canal. Algo bueno que tenemos es que tenemos handcam y eso me interesa muchísimo. Hay handcam, ¿eh? Yo creo que voy a estar más viendo la handcam que el jugador en sí. Ok, ok. Mueve, pega, buen saltito y activa el paracaídas. Recuerden que si les gusta la reacción me pueden dejar un me gusta y suscribirse al canal. Bien, ok, ok. Tiene una musiquita de fondo me parece. A ver, déjame ver si es... ¿Es del video o no? ¿O soy yo? No, es del video. ¡Uh! La que puso. Bien ahí. Ando viendo más que todo el tema. Voy a bajar un poquito más. Ando viendo más que todo... Bueno, buen control de retroceso para no tener giroscopio. Algo que obviamente sucede es que... Con gente que tiene ya siete dedos de HUD. No hay forma de alzar el iPad. Sobre todo que un iPad mucho más pesado que un Zilu. No hay forma de alzarlo. Entonces sí tienen que jugar sin retrocesos, pero... Me llama la atención lo bien que controla, lo bien que apunta. Miren los dedos, ¿eh? Miren los dedardos ahí. Tiene... Tiene un, dos, tres. ¡Oh! Nada. Muy bien, amigo. Creí que lo iba a hacer mucho peor. Muy, muy bien, ¿eh? Yo muchas veces... Tengo la opinión de que... Uy, ese Víctor. Tengo la opinión de que... Va a sonar raro. Pero no siempre más dedos es mejor. Creo que ya llega un momento como, por ejemplo, los siete dedos... Ay, me parece una exageración. A mí, opinión personal, me parece que... Preferiría, por ejemplo... A ver, déjame ver esto. Y después comento la hueva que voy a decir. Ahí viene uno. Aprovecha. Se subió bien ahí a la montaña. ¡Un, dos, tres! ¡Oh! Lo que pega la P90, ¿eh? Está completamente rota la P90. Bien, movió bastante bien. Lo bajan el compas, saltito perfecto. Lo que yo digo es que por ahí... Preferiría que sacaras un dedo... Y que levantaras el iPad y hicieras como, por ejemplo, hacer Raidin, ¿no? Supongo que va a mostrar su rango de conquistador. A ver, acá muestra el rango, ¿no? Yo no tengo ni idea de todo el tema del rango. Opa, 12 de KD, 364 partidas jugadas. Bien, bien. Ah, o es el que mató. O es el que mató. Bien. Muy bien. Por el momento viene sorprendiendo, ¿eh? No esperaba... Ver un nivel... Muy, muy, muy loco. ¡Ay! Se le pusieron datos. Pero la verdad que me está sorprendiendo por el momento el querido Star Malick. Bajé un poquito el volumen. Por las dudas que ustedes me digan. Está un poco bajo. Es porque tiene música de fondo. Y nunca se sabe si tiene copio, ¿no? Entonces más vale... Tenerla ahí de fondo. Ahí lo hace un poquito más. Bien ahí. Piquéito de costadito. No, pero anda muy bien de control de retroceso. Sí, sí. Bien, ¿eh? Como siempre digo, por ahí el control de retroceso... Lo que se le complica a la gente que no usa giroscopio es seguir un objetivo. Les digo eso porque lo veo hasta en el mismísimo Fates. Que muchas veces le cuesta... Ese movimiento. Prefile a E, salen. Cuidado que tenés P90. P90 versus AK, muchachos. ¿Qué opina la banda? ¿35 bajas lleva? Bueno, para un poco. Che, para. Esa de esto entró. Sí, entró. Fue bug visual. Conecta ahí con el jugador que se quería escapar. Quedan mínimamente... Bueno, eso es un bot, parece. Queda uno arriba. Ah, no. Buen efectito ahí, ¿eh? Era sabido, ¿eh? Era sabido que podría llegar a pasar eso con el tema de una P90. Ahora la P90 la tiene él. Mueve. Bien, ¿eh? La cantidad de dedos que tiene ahí. Lo que yo les digo muchas veces con este tipo de HUD es que... No vas a jugar mejor por tener más dedos, digamos. En... Bueno, me está cerrando la boca, básicamente. Porque cada vez que quiero decir algo en contra de llevar siete dedos de HUD... No. Bueno, no voy a hablar más, muchachos. Eh... No voy a criticar más el HUD o algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I just chinged nice and waiting the game to start. ¿Qué? No entiendo nada. Bueno, vamos para adelante. Sale el jugador. Se quiere mover. Ay, ¿cómo te vas a subir ahí? No me ha pasado nunca de subirme ahí, pero debe ser un buen lugar para... Para cambiar un poquito. De un lado para el otro. Perfecto. Tome, bro. Tome. Cuchillazo por aquí y por acá. Así que nada, muchachos. Toda la banda que esté viendo el video, les esté gustando. Sepan o recuerden... ¡No! ¡No, eu! Fuera de jodad no te das cuenta si te cae alguien así, boludo. Nada, recordarles a todos que... Si quieren apoyarme, pueden dejar un me gusta y suscribirse al canal. Recuerden que... Está el canal también de Star Malik en la descripción. Y que actualmente estamos haciendo salas... En Kik. Tratando de conseguir la monetización. Tengo que agradecer un montón a toda la gente que me está haciendo el apoyo. Hemos conseguido el verificado en Kik. Y nos faltaría ya la monetización, que sería el paso final. Los necesito todos haciendo la bonte ahí. Se agradecería un montón si pueden pasar un ratito en las salas. ¡Guau! 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 ¡Muy perro que es! ¡Bien, eh! ¡Bien, bien, bien! Ok, uno atrás de... Del... ¿Qué es esto? Un contenedor de gas. Más arrumbrado que... Bien, supongo que el pibe no quiere salir de ahí. Le va a tirar la última. Están trolleando, me parece. ¿Por qué? Que lo van a ahogar. ¡Ah! ¿Los pueden o...? No, no. ¿Se puede ahogar ahí, no? No puedo creerlo. ¿Se puede ahogar adentro de la burbuja? Oh, no, oye. Puede ser, ¿no? ¿Han hecho eso algunos? ¿Han ahogado a algún enemigo? Igual creo que el enemigo se va antes, ¿no? Uy, tiene más lag que el colo este. Bien, como siempre les digo, la gente que no usa rotación por ahí va... Va recalibrando la mira, no tanto con su pad de... Con su movimiento de mira, sino con el pad de... Con el joystick de movimiento. Suelen ir... Igual, todos lo hacen de todas formas. ¿Cree que pega un head al último? Buen control, 2-head, 3-head, abajo. A otra cosa, mariposa. Uno por arriba. Ok, ok, ok. Me está gustando ese tipo cómo está jugando. Les soy sincero, me sorprendió, no esperaba ver esto. Podríamos decir que me cerró la boca. Está bien que es contenido de mejores jugadas, tipo highlight. Un poquito más extenso. Y que no es una partida completa. Seguramente una partida completa muera. Aunque un monstruo que murió también. Bien, viene raya. Control de retroceso. Bastante bien el seguimiento. Una vengala por el fondo. Oh, lindo. Lindo, lindo, lindo. Muchachos, a otra cosa. Este que está concentradísimo. Uy, le metí un head. Sin abrir mira. Conecta acá. Son dos, eh. Parándose. A ver si. Agáchate. Miren cómo controla el retroceso con la mano. Miren la mano, miren la mano. El dedo pulgar derecho es el que controla el retroceso. Y va bajando de a poquito. Oh, me está cerrando la gente, el culiao. Me está cerrando todo, chicos, eh. Porque estaba por... Justo estaba por decir que esto es lo que más le complica a la gente que no usa rotación. Y lo hizo mejor que yo con rotación y con los hacks. Gente que viene por atrás, muchachos. Vamos a observar un poco la handcam. No tengo ni idea de dónde tiene el hood porque la verdad que debe ser un quilombo. Va, conecta. Quiere mover un poquitito. Tenemos la música de fondo que me pone totalmente nervioso. Me hace hablar la música para que no se escuche tanto. Si hablé mucho en este video es básicamente para opacar un poquito esa semejante música con copyright que me está poniendo de fondo. Mueva, mueva, mueva. Ah, seguí. A ver si puede conectar acá. Lo dejó medio... Bien, se fue el tipo, eh. ¡Ay! Está abajo. No se dio cuenta este nunca que estaba acá Rivel. No se dio cuenta. Jamás. Pasa que hay muchas veces que tampoco hay tanto sonido. Esto no causa un sonido muy grande. Oh, bien. Bien jugada en equipo. Queda uno que está por el otro lado. Tiene que rematar, si no se revive. Estoy practicando para el casteo de salas de hoy, eh. Estoy practicando para el casteo de salas. Porque muchas salas no las juego y las casteo y las voy viendo toda la gente ahí que esté haciéndolo. ¿Rompe y conecta? ¿Rompe y conecta? Sí, muchacha. Sí, muchacha. Sí, sí, sí. Caen uno más. Caen revividos. Tomá. Gracias. Bueno, vamos a hacer un cortadito por acá. Voy a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Si quieren una segunda parte de Star Malick, ya saben, obviamente me pueden decir ahí en los comentarios. Y dejarme su me gusta. Recuerden que estamos en vivo actualmente por Kik. Estamos haciendo salas con premios. Se agradece mucho a toda la banda que me está apoyando en Kik para conseguir la monetización. Va a cambiar mucho el contenido del canal. Si puedo llegar a la monetización. Más horas de directo. Mejor contenido. Y yo jugar mejor porque básicamente voy a hacer más horas de directo. Voy a jugar más del juego. Y se supone que debería mejorar. Nada, espero que les haya gustado. Ya lo dije 20 veces. Pero en la descripción está el canal de Star Malick. Nos vemos muchachos. Nos vemos por Kik. Vamos. Dale, vamos. Vamos. Dale. Dale, culiao. Dale, culiao.